Pensando en volver ¿Qué ganas de volver? Debe ser la promesa más tonta que te hicieron, ¿no? Te pido que salves a Leo y ahora que él está vivo De que se está muriendo, soy yo Alma Tranquila, tranquila ¿Qué haces acá vos? Necesito que hablemos ¿Se escuchaste algo de lo que dije recién? Lo que dije fue... Lo que dijiste fue increíble Increíble, yo realmente cuando me hablabas De que habías hecho una promesa Me imaginé que le habías prometido algo a Omar Nunca me imaginé que era algo tan profundo Vos estabas muriéndote en el hospital Y yo estaba... Es un momento de desesperación La gente cuando está desesperada hace... Un momento de desesperación Dice cualquier cosa Está bien ¿Y lo que me dijiste hoy en lo de Gómez Acuña También fue un momento de desesperación? Estaba borracha, eso es peor todavía Estaba borracha Me dijiste que me amabas Y no le eches la culpa al alcohol Porque sé que lo sentís Se te nota ¿Qué buscas, Santis? ¿Qué sentís por mí? Siento el amor más puro Y más hermoso que jamás sentí en mi vida Ah, no, querido No, señor O te vayas mismo de esta casa O llamo a la policía y te denuncio Por invasión de propiedad ¿Cuánto vale tu silencio? ¿Cincuenta mil? ¿Cien mil? Dale, poné la cifra Y terminemos con esto de una vez Laureano, yo no quiero plata ¿Qué querés entonces? Lo que vi en ese lugar Yo... Me lo olvidé ¿Qué? 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 Así que no hace falta que me ofrezca Ni cincuenta mil Ni cien mil Ni absolutamente nada Honestamente no sé qué decir Yo jamás diría nada para lastimar a Isabel Imagínese lo que sentiría Si se entera que su papá Se acuesta con su mejor amiga Bueno No hace falta que me pides que me lo imagine Por eso Entonces también piense Que yo nunca haría nada para hacerle mal La quiero mucho ¿Puedo confiar que vas a guardar el secreto entonces? Absolutamente No se lo voy a decir a nadie Ni siquiera a tus hermanos A nadie Bien No, vos decís que lo que hace que no... Hago me la coña ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, es tarde, así que... La seguimos mañana entonces ¿Hace falta? No ¿Qué tal? Chau Chau ¿Qué es lo que hacía acá? ¿En la coña? Nada, lo mismo de siempre Me echaba las pelotas con Isabel y eso ¿Qué haces levantado a esta hora? Nada, estaba practicando Le he un poco pasa aquí Nada, estoy mosca Vamos a dormir entonces Vamos Qué cabeza dura este mecánico No se va a dar nunca por vencido ¿De verdad vas a llamar a la policía si no se iba? No Pero algo tenía que decirle para asustarlo Vos hubieras preferido que... Que no lo echara, ¿no? No sé que hubiera preferido No sé Oye, por favor, tengo sueño Tengo que ir a dormir Está bien, me voy, querida, está bien Ahora ¿Vos tenés sueño o querés que yo me vaya? Las dos cosas Bueno, está bien Ay, querida, qué metejón que tenés con ese mecánico Pero ¿sabés qué es lo peor de todo? Lo que a mí me preocupa Que él va por otro camino Él está en otra cosa Ay, por favor, mami Está bien, me voy Almita ¿Vos te das cuenta que seguir trabajando en esa casa te enferma? Porque si vos renunciaras No tendrías que seguir viéndolo Y no tendrías por qué seguir sufriendo de esta manita Si renunciaron no tendríamos un peso ni para pagar la luz Por favor, mamá, no te enojes Pero la verdad es que fue un día largo y... Tengo que descansar Está bien, mi amorcito, descansa Hasta mañana Hasta mañana Almita Yo te quiero mucho Yo más Leo ¿Qué haces? ¿Qué haces despierto? No, no me podía dormir ¿Todo bien? Sí ¿Te voy a ver a Juana? No ¿De dónde venís? ¿Qué importa de una pregunta de dónde vengo? ¿Pregunto yo o no preguntar? Yo pregunto Dale A ver, Alma ¿Ya ese conflicto que tenés? Bueno Listo, me voy a acostar No, no, no Vení, vení, vení ¿Qué pasó? Fui a comer con Isabel Sí En un lugar ¿Sabés quién está comiendo al lado una pendeja? No, se me ocurren varios personajes Pero no sé quién ¿Quién? ¿Quién? Comés a cuñas Comés a cuñas se cepilla más su amiga de Isabel No No te puedo creer No, es que Si se puede creer Si el tipo es un hijo de puta Está perfecto No tiene escrúpulos Código O sea, es la mejor amiga de su hija ¿Sabés cuál es el problema? Es ese Que Isabel piensa que es el gran padre Y el tipo es una mierda Es una mierda Es increíble ¿Qué tipo? ¿Te vio? Sí ¿Y? Me vino a sobornar Para que no dijera nada ¿Cuánto querés? ¿Cincuenta? ¿Cien? Nada Yo no quiero nada Madre de casa Yo no digo nada Yo le dije No digo nada Ni siquiera a mis hermanos ¿Y te creyó? Creo que sí Bien, perfecto Esto nos sirve muchísimo Te das cuenta, ¿no? Porque cuando haga falta Usamos esta información Lo matamos, ¿entendés? Lo que sí Nos vendría bien un video Una foto o algo ¿Qué? El menor pensó en eso Yo lo hago Un monstruo Un monstruo Un monstruo Bien, perfecto Bueno, escuchá ¿Cómo te fue con Alma? ¿Bien? Con Alma nunca me va bien ¿Está? Bueno Voy a acostar No te quedes hasta tarde Dale No Dale Dale Alma Buenos días, señor Laureano ¿Cómo estás? Bien, mejor Gracias Pero no pensé que te ibas a reincorporar tan pronto No era necesario No, bueno Pero es que ya me sentía bien ¿Qué me iba a quedar haciendo en mi casa? Claro Bueno Me alegro verte que te hayas recuperado Aunque tu carita no dice lo mismo ¿Qué? ¿Pasó algo más? ¿Estás enojada conmigo? Por favor, decime Decime Lo que sea ¿Sabés que podés confiar en mí? ¿Pero qué hace Máxima Que todavía no terminó de servir el desayuno? Esta mujer se está chanchando No, no, no Por favor, no No, no No tengo ningún problema Bueno En realidad Nada que tenga que ver con esta casa Con este trabajo Y con su familia Está bien Pero si necesitas hablar con alguien Acá estoy Muchas gracias No tengo nada que agradecer Sos una chica muy especial Ana Yo te quiero mucho Yo tenía razón Andaba con alguien Pero no con la madre Sino con la hija Este huevo lo voy a matar Nunca la va ¿Qué estás buscando? Un segundo ¿Qué estás buscando? Un cuaderno para Para escribir Para practicar Para practicar Para practicar Mirá que bien Como dijiste Practicar Ah, bien Practicar Practicar ¿Ves que cuando querés podés Te salen las palabras? Muy bien Sí, te va aprendiendo un montonazo Muy bien Sí Muy bien Practicar Qué mocaso Qué cosa Qué mocaso Y La foto esa de la mami Que tiene el laburiano Que la dejó en el banco Ahí ¿Qué pasa? Y sobre que era la única foto Que teníamos De ella Para acordarnos Como No, no era la mami ¿Cómo era? No era la única No, no, yo tengo cuatro o cinco más por ahí ¿Tenés? Sí, claro Que el viejo cuando Estaba destrozado En un ataque de furia Quise romper todo lo de la vieja No las encontró Me las guardé ¿Me mostrá? Sí, las tengo acá en la máquina Mira Creo que acá ¿Lo tenés? Sí Ahí está A ver ¿Y cómo Cómo hace para Para meter acá? Gatitas.com ¿Qué es esto? Gatitas.com No, es una página De Word De reggaetón ¿De reggaetón? ¿De la mami? Mira, sí, reggaetón Acá está, ahí está, mami Ahí está Mira qué linda la mami Para mí No No es verdad Lo de Laureano con la mami Para mí no Muy linda Elisa ¿Quién es? Fue mi primera novia No Para mí tampoco Para mí no Dijo cualquier cosa Nada que ver Y esa foto Para mí no prueba nada Es una foto Mamá jamás hubiera enamorado De un tipo como Gómez Acuña Porque es una porquería Sí, vos decís Mi mamá era una mujer brillante Jamás hubiera fijado En una basura semejante Vos decís que no, ¿no? No, 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 pero nada Buen día, mona Buen día ¿Te sentís bien? Sí, lo que pasa Es que no dormí bien anoche Ah ¿Volviste? Hola, buen día, papá Hola, hija Hola ¿Dormiste bien? Muy bien Qué linda camisa que tenés Gracias Bien, regalicio Alma ¿Vos sabés que esta mermelada No me gusta a mí? La única que yo como Es la de arándanos Perdóname Ahora te la cambio Gracias No la maltrates a la chica Bastante paciencia tengo, papá ¿Tu sobrino no llegó? No, todavía no ¿No te ibas a la convención De los concesionarios, vos? Sí, claro que sí Pero le tengo que dar Unas indicaciones a Benjamín Quiero que aproveche mi ausencia Para hacer algunas cosas ¿Y dónde es la convención? ¿Para en el centro? No, no Un hotel En las afueras de la ciudad Ah Es una reunión Que tenemos que tener Toda la gente del ramo Durante dos días Esta noche tenemos una cena Así que Hasta mañana a la noche No volvemos ¿Con quién vas? ¿Con Isabel? Con Leo ¿No te lo dijo? No Pensé que te lo había dicho No, lo que pasa Es que no nos vimos anoche Así que seguramente Se le pasó Ah, claro Mona, pasame el azúcar Mona Pasame el azúcar Dale ¿Tu hermana todavía sigue en el cuarto? No Está afuera hablando con Enzo Parece que va en serio la cosa con él Si me disculpan Me voy a retirar Me voy a mi cuarto Cualquier cosa Que necesitan Me llaman ¿Eh? ¿Dormiste al final? ¿Eh? ¿Cómo oí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayer a la noche Estabas muy cansado Sacaste corriendo de la cantina Bueno, corriendo Yo sé que nos perdimos el postre Sí, el postre Bueno, el postre Es un panqueque con dulce de leche ¿Me estás reclamando de un panqueque con dulce de leche? No, te estoy reclamando de verdad ¿Qué? Que ayer, no sé La estábamos pasando bien Saliste corriendo No sé qué te pasó Nada No sé Me gusta sorprenderte Te sorprendo Tú me hago esas cosas ¿Sí? Sí Escucha ¿No estás orgullosa de mí? ¿Por qué no me lo decís? ¿No estás orgullosa de mí? ¿Por qué? ¿Debería estarlo? Muchísimo ¿Y cómo me estoy portando? Vengo acá, toco el timbre Espero por vos Caballero Muy bien, es verdad Estoy bien vestido No me colgo más Perfecto No te colgas más del balcón Sos un señor Te felicito Por vos, Isabel Por vos ¿Desayunaste? ¿Qué? ¿Desayunaste ya? No, porque me llamó una chica Urgente Necesito verte, necesito verte Bueno, está bien Dale, en serio Te pregunto ¿Desayunaste o no? No ¿Querés venir a desayunar a casa? ¿Con tus papás? Sí ¿Por qué no? Dale Un ratito nada más Sos mi novio Tenés que venir algún día Mirá ¿Quién es ese? ¿Quién es ese de chiquito? ¿Sos vos, cabezón? Mirá No Tenés la misma cabeza que ahora Mirá Qué linda que era, mamá Mirá Hermosa ¿Y cuál es el lado? Ah, porque está Está Como E igual No, no Esa, pero no Esa, mamá Mirá Con la abuela Mirá la abuela No me acordás Mirá la mano Que tenía la abuela Si querés seguir mirando, ves Tocás así la flechita Ah, pasa Y van pasando Yo me tengo que cambiar Que tengo que ir a la convención Esta que parece que es muy importante ¿Vos te quedás acá? Me quedo yo Bueno, lo cuidás a Enzo, por favor Que no haga ninguna cagada Cualquier cosa, me llamás No me preocupes Voy a cambiar Ahí está Papá, ¿estás seguro que no querés que te acompañe a la conferencia esa? No, no, te agradezco, no hace falta Prefiero que Benjamín y vos se queden acá a hacer todo lo que hace falta Está bien Y presioná a la gente de la agencia de promociones Hace rato que nos prometieron las ideas para la inauguración Sí, 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 sí Hoy los llamo y les doy el ultimátum Benjamín se va a ocupar de la supervisión de las obras Los concesionarios nuevos y los locales que hay que reflexionar están en marcha Así que no quiero que nada de eso se detenga Perfecto Pasame la manteca, Isabel No Con este En esta mesa no hay manteca Porque hay demasiada grasa ¿No querés dulce? ¿De membrillo? Mona ¿Eh? No seas irrespetuosa ¿Qué dije de malo? Por acá, señorita Venga por acá, adelante Buen día, familia ¡Ah! ¡Qué divina! ¡Qué hermoso! ¡Qué flaca está! ¿Te parece? Sí ¿Cómo estás? Uy, todavía se enganchó Bien Hola, divina ¿Cómo estás? Bien, vos Laureano ¿Cómo estás? Vení, sentate acá Máxima servile, por favor ¿Tomás algo? No, ya desayuné Lo quiero cafecito, señorita Eso sí, se lo acepto Gracias Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Así que te parece que estoy más flaca? Sí, un poquito Lo que pasa es que viajando, viste, siempre uno come mal Pero estás divina Bueno, de repente es el pantalón Que me oculta todo lo que me comí en Londres No sabes cómo disfruté ese viaje ¡Uf! Un pantalón tan barbilla ¡Qué barbilla! Ah, divino, ¿no? Ah, divino Bueno, ya está Me voy yo Estuvo muy rico igual Pero me voy, mejor ¿Qué? ¿Te aburrió la conversación, lindo? ¿Lindo? ¿Perdón? No, no Lindo son todos Ah, no, te voy a comprar repuestos Ah Te voy a seguir trabajando Es eso, así que Bueno, te acompaño una puerta No, 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 está bien Yo sé la salida Quédate acá Gracias por todo Nos vemos Hasta luego Chao Adiós Bueno, contanos, Mayu ¿Tú? ¿Conociste al hombre de tu vida? No, mona No En Ecuador tenemos de todo Pero hombres como los argentinos No existen Es cierto A verte ¿Te aprieta ahí? ¿O no? No, no, me falta un poco el aire Pero no pasa nada ¿Te falta? Aflojate No, mirame Pero estoy bien, ¿no? No parezco un remisero Se te van a tirar encima las promotoras cuando te ven ¿En serio? Sí ¿En serio promotoras? Tonto No me hagas esos chistes, ¿eh? Es un chiste, no pasa nada Voy a trabajar ¿Sabés qué? Pará ¿Qué? Se me... Se me acaba de ocurrir una... Una idea nada más ¿Qué idea? Si te acompaño ¿Eh? Si voy con vos ¿Qué? Vos pensá, mirá, pensá Vos vas a estar en la convención Hablando de autos Con un montón de gente reunido Aburrido todo el tiempo Autos, autos, autos Yo me tomo un día de spa Entonces... A mí qué bien Qué viva que sos En ese día de spa Sí Lo que hago primero es hacerme unos masajitos Sí Me hago masajitos Sí Masajitos, masajitos Sí Después me hago un baño de barro Sí Para todo el cuerpo Queda la piel suave Suave, suave Después unas piedras calientes Que te ponen en la espalda Ajá ¿Piedras calientes? Piedras calientes que te relajan Muy bien Entonces vos vas a volver Y vas a estar un poquito tenso Sí Y yo voy a estar muy relajadita Esperándote Y después podemos jugar Un ratito Eh... ¿Querés? No No, ¿por qué? No, no, no Primero porque va a estar tu papá Papá, papá ¿Sabés qué, papá? Nada, no se tiene por qué enterar Papá, absolutamente Me tomo un remis No, no, no Me tomo un remis Me tomo un remis Y me voy para allá No, lo subestimes A tu papá Tu papá sabe todo No es tonto Y aparte podemos tener Una noche Buenísima juntos Acá, mañana O pasado cuando vuelvo ¿Cuándo? 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 Mañana, pasado a más tardar ¿Eh? Cuando vuelvo, ¿sí? Me convencés Me convencés Bueno, no, no Te convenzo Pero voy a estar trabajando Juana O sea, estoy en nuestro plan ¿Me das un beso? Un beso Lindo Lindo que me dura Hasta que vos vuelvas Lindo Bueno Un besote Un besote Un besote Muchas gracias por el cambio La verdad que me viene muy bien No te olvides de ponerlos en agua, ¿eh? No sé de qué me río Mecánico Acá ¡Vení! Sí, Argentina, dígame ¿A dónde vas tan trajeado? Tengo una reunión de trabajo con Laureano Ah Ah, sentate que tengo que hablar con vos. Pero me están esperando, Argentina. Voy a ser cortito, va. Sentate. Bueno, como usted diga. Gracias, no quiero mate yo, ¿eh? No es para vos. Te lo voy a decir claro como el agua, mecánico. Bien. Leo, Leonardo, me puede decir en su efecto como usted quiera. Dejá de jugar a dos puntas con mi hija y con la hija del emperador. Argentina, a ver si lo entiende. Yo con Alma no juego a dos puntas. Yo a Alma la quiero de verdad. Si la quisieras de verdad, no la harías sufrir como la estás haciendo sufrir. Escuchame. Con alguna de las dos no sos honesto, mecánico. Con Alma sí, soy totalmente honesto. Lo que pasa es que las cosas no son ni tan simples ni tan sencillas como parecen. Clarísimo, eso me quedó clarísimo. Debes estar pasando un calvario. Bueno, Argentina, me están esperando. Sí, sí, anda. No lo hagas esperar al patrón, anda, anda. Gracias, permiso. Sí, sí. Me gusta la charla. Acordate lo que te dije. Sí, Argentina. Mentiroso. Mamá tenía razón. Dios los cría. Y el viento los abontó. Esto pasó. Sí, ¿y qué pasó que nos encontré ayer? ¿Ayer cuándo? Ayer, segundo ayer. Quedamos aquí y íbamos a hablar a la noche para hacer algo. Ah, ayer a la noche. No, pasa que estaba cansadazo y me fui a echar temprano yo. No te enojé. No, 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 está bien. No, no quiero. No, 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 no es que no me enojo, pero no te entiendo. La verdad no sé qué es lo que querés de mí. No entiendo, no entiendo qué querés. Va, sí, en realidad sí. Obvio, querés lo que quieren todos los hombres. ¿Y qué es lo que quieren los hombres? Segundo, no te haces el tonto. Vos no tenés un pelo, el tonto. Porque sabés de lo que te estoy hablando. Está bien. Ahora, no entiendo porque siento que cuando estamos juntos vos la pasás bien. Está todo bien, pero cuando no estás conmigo te olvidás. No, no me olvido de vos yo. ¿Qué siento eso? Yo siento que eso, que te olvidás. No, vos pa' miso, o sea que sos vos. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Hola. Hola. Ah, Isa. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Lo venía a ver a Lenzo? Pasa que no estás, se fue a comprar unos repuestos. Ah, ¿no volvió todavía? No volvió. Ah, bueno, no importa. Mirá, vine... ¿Viste que con Leo estamos por abrir unas concesionarias nuevas? Ah, sí, me dijo. Mirá, ya preparé todo esto. Te lo voy a dejar así se lo das a él. Ah, está bien. Está bueno, ¿viste? Quedó bien. Está buenazo. Y después, mirá, se me ocurrió un plus para atraer a los clientes. ¿Qué es esto? Mirá. Es darles esta caja de herramientas a los clientes que vengan a casa del service. Ah, está bien. Es como un plus. Para atraerlos está buena la caja. ¿Un plus? Claro, para atraer a los clientes para que vengan. Ah, ahí tenés todo. De todo. Esto lo buscan y también no sé. Si hace falta alguno más, vos decime. Porque estos son parecidos, por ahí no hace falta ponerlos dos. Sos un hueso duro de Roa Granma, ¿eh? No creí que fueras a volver. Pero a mí no me vas a ganar, nena. Tengo mucho más aguante que vos, vas a ver. A ver, ¿qué parte del mensaje no entendiste? Que no tenés nada que hacer en esta casa, que molestás acá. Por eso me pusiste la rata, ¿no? Porque fuiste vos la que me puso la rata. Sí, claro que fui yo, que ibas a hacer al respecto. Papá, ¿no está? ¿Se lo querés contar a Mona? Mona te va a creer, ¿eh? Si vos le decís que yo maté a Kennedy, también te va a creer. Lo que sí no se va a poner de tu lado. Porque ella te aborrece. ¿Cómo te aborrezco yo? Te estoy hablando. Cuando te hablo, vos me escuchás. No tengo ganas de pasármela peleando con vos, Juana. Así que déjame en paz. En paz, paz, paz. Es lo mínimo que vas a tener si lo seguís jodiendo a Leo. Paz. Esto. ¿Eh? ¿Qué te parece? Disculpa, ¿sabés que sin querer con el codo me...? Ah, no, lo he tomado. ¿Qué hiciste? No, no hice nada. Lo que pasa es que me lo llevaste al aceite, nena. Pará, pará, pará. Fue un accidente. Un accidente. Está justo la... Fue un accidente. Estaba la lata de aceite a clavos por los papeles también. No es un dibujo, Segundo. Lo hice por la computadora. Estuve toda la tarde. No, no puedo creerlo. Dejá. Bueno, también poner los dibujitos donde está acá el aceite, no da. Viste, pueden pasar estas cosas. Eran dibujos, tampoco. Qué exagerada. Bueno, hace vos tú ya. Leo, le clavaste. Te fuiste a la bosta. Te vi que fuiste vos. Segundo, callate. ¿Qué hiciste? Lo hiciste a propósito, oye. La Isa no te hizo nada a vos. Si vos estás con celo con ella por mí, no tiene la culpa. Sí tiene la culpa. Tiene toda la culpa. Pero claro, ¿no qué te voy a decir a vos que estás tan muerto por ella? Ah, no quiero hablar más como Jessica. Está bien, chau, mejor. Igual nosotros ya estamos prácticamente para inaugurar. Ya nos faltan unos detalles en algunos locales, pero ya estamos. En cualquier momento. Amigos, buenas tardes. ¿Cómo vas? Carlos, Franco, Luisito, bienvenido. ¿Qué tal? Leo Morales, un gusto. Leo Morales, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Robles. ¿Te voy a dejar mi tarjeta? Yo te voy a dejar una mía. Ahí estás. Gracias. Muy amable. Mirá, me dedico a la comercialización de autopartes y repuestos. Sí, perfecto. Me parece que a ustedes les puede ser útil que yo los vaya a visitar y les muestre nuestros productos. Son muy buenos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, te llamo. Armamos una reunión y nos vemos. Me parece bárbaro. Dale, te agradezco mucho. Estamos hablando, ¿eh? Muchachos, ya vuelvo, ¿eh? Dale. Hasta luego. Perdón, ¿me permitís? Sí, sí. Permiso. Sí. Sí. Mirá, si no querés meterte en problemas, a este tipo ni se te ocurre llamarlo. ¿Ah, no? Si bien es cierto que maneja precios muy bajos, no tengo la certeza de lo que te voy a decir, pero se supone que son productos robados. Leo. Un chanta. Ah, voy. Gracias. Gracias por el dato. Claro, claro. Sí, Laureano. Perdón. Estuve hablando con uno de los gerentes de la automotriz. Sí. Y este es el momento ideal para arreglar el asunto de las comisiones sin firmar los contratos. Sí. Pero no los traje los contratos. No sabía que lo íbamos a firmar hoy. Le pido disculpas a Laureano. No tenía idea. No, no, claro. Pero en los negocios hay que manejar los times y este es el momento ideal. No te preocupes. Yo le hablo a Benjamín para que me los traiga. Bárbaro. No, 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 no. No es lo que dijo el arquitecto, pero nosotros teníamos acordado una fecha de finalización del proyecto y usted no lo está cumpliendo, señor. Pero no es mi problema. Mire, no podemos perder ni un solo día más. Le pido, por favor, que me solucione este tema. Bueno, perfecto. No puedo seguir hablando con usted ahora en este momento. Bueno, adiós. Chao. Hola, tío. Bien, quiero que te vengas a la convención ya mismo y me traigas los contratos. Quiero hacerlo firmar. Tío, no puedo en este momento. Tengo muchas cosas que hacer. El tiempo que tardo es entre ir al hotel y volver, no. No me importa si podés venir o no. Mandame esos contratos, ya sea por helicóptero, por paloma mensajera, lo que sea. Pero quiero esos contratos acá, ya. Sí, adelante. Permiso. Alma, querida. Te escuché tan concentrado trabajando que te traje un cafecito. Uy, muchas gracias. No sabés lo bien que me viene. Solo, ¿no? Vos lo tomás solo. Solo, solo, sí. Sin nada. Sin nada. ¿Precisas algo más? Sí. Sí. ¿Sabés que sí? La culpa es tuya. Ya te dije ya que no hice nada yo. No me digas más. La culpa es tuya. Ey, la culpa es tuya justamente porque no haces nada. Y tenés que empezar a hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dale más bolillas, macho. ¿No te das cuenta que Jessy se da cuenta? Que cada vez que viene la rubia enfrente vos te transformás en un teletubi. ¿Eh? ¿No te das cuenta? ¿Qué es lo que es teletubi? Un, digo, un marcianito. Hola. Hola. ¿Cómo estás, nena? ¿Vamos a hablar? Eh, yo me voy a cambiar la óptica del auto del turco, ¿viste? No, no, pará. Ya está, ya la cambié yo. La cambié otra vez. Te digo que la tengo que cambiar la óptica. Cuando yo te digo que tengo que cambiarla, tengo que cambiarla. ¿Está claro? Está bien, está bien. Estuve, estuve pensando en lo que pasó, ¿sabés? Y... No, sé que estuve re mal con Isabel, ¿no? No sé, me porté como una pendeja, no sé. Te juro, no sé que se me cruzó por la cabeza. Ya sé que estuve mal. Segundo, estuve mal, ya lo sé. Por eso te venía a pedir perdón. Quiero que me entiendas también. Para mí no es fácil. Para mí no es fácil estar con un hombre que está todo el tiempo pensando en otra mujer. No, más vale. No está buena eso. No, no está nada buena eso. Igual no tenés que estar como de novia mía si no querés. No me digas eso. Yo ya no... No sé, no quiero estar sin vos. No puedo. No puedo. Tenés que ser más buena. Eh, pa' que... Pa' que podamos estar... Está bien y no peleás más. No, no, no. No tenés que ser mala. Yo sé. Perdón. Perdóname. Está bien. No te voy a pelear más. Está bien. ¿Querés que... que te preparé unos mates que tengo un ratito? Si querés. Sí, querés. Che, Seco. ¿Qué me parece a vos? Le quisiste echar fría. No, yo no le quise echar nada. No te escuché. No te haces... ¿Qué te haces del tonto? Te escuché. Te la quisiste sacar de encima. ¿Eh? Escuchame, vos estás en punto muerto y en una subida. Te estás yendo para atrás. La piba esta puso primera y arrancó. ¿Eh? Tenés que tomar el volante vos. No me digas, ya sé. No me vas a decir que ya sabés manejar y toda la gilada que vos me decís. No, ya entendí ya. Te lo estoy explicando. Pues mi tía... Ya sé cómo hablás vos. Ah, bueno. Te quedó claro, ¿no? A ver si... Agarrás el volante... ¿Qué? ¿Qué? Claro. Tenés que tomar el güey por la sasta. Como... Arrancá. Poné primera y arrancá. No digas eso. Yo siempre me acuerdo de vos. Vos te olvidás a veces de mí. Pero hoy no me llamaste en todo el día, Vichy. ¿Por qué nos vimos esta mañana? No. Esta mañana vi al padre de mi mejor amiga. A ti no te he visto en todo el día y te extraño. Dale, veámonos. Bueno, está bien. Voy a ver cómo escapo de la convención. ¿Nos fuimos en el departamento? No. No, mejor pásame a buscar que estoy en el gym. ¿Dale? Sí, pero no por la puerta. Mejor te espero en la esquina de Chaval y Espeleta. En... Una hora. Chao, bichito. Laureano. ¿Le pido algo para tomar? No. No, gracias. Bien. Digo, no me voy a quedar a la convención. ¿Ah, no? ¿Qué pasa? No, tengo un asunto... ...personal que tratar. Está bien. Y no voy a pasar la noche aquí. Está bien, no hay ningún problema. Me vuelvo en un remis. No, no, no. Yo mañana vengo y... No hace falta, de verdad, Laureano. Es que tengo que regresar. Déjame hacer las cosas así. Está bien. Te pido discreción. Ok, discreción. Bien, tranquilo. Ahora viene de camino con los contratos. Sí. Así que... Laureano, sé perfectamente todo lo que tengo que hacer. Usted vaya tranquilo. Mañana nos encontramos acá y volvemos juntos. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Chao. Hasta luego. Qué bronca que me da, porque... Con el codito me dice la estupida, como si yo fuera tonta, ¿entendés? La vi, lo tiró a propósito. Fue obvio que fue a propósito, ¿entendés? Sí. Me arruinó todo. Lo tengo que hacer todo de vuelta ahora. Está bien, Isabel. Entiendo tu enojo. Sé que estás muy enojada. Yo sé eso, pero... No la voy a defender tampoco, pero me parece... Pero me parece que la vas a defender. Porque ya con esa actitud la querés defender. ¿Me dejas hablar? A ver... Lo que estoy diciendo es que... Jessica está celosa. ¿Sabés qué está celosa? No es nada de ella que esté celosa. No es mi culpa que esté celosa. Está bien, pero sabés que está celosa. Atendé. Sí. Sí. Enzo, ¿cómo te va, Leo? Escuchame. Lo acabo de escuchar a Laureano hablar con una chica. Se va a encontrar en la chava, la espeleta en una hora. Salió un rato antes y anda para allá. ¿Ok? Dale. Veo qué puedo hacer y... Y veo qué puedo hacer y dale. ¿Qué es lo que tenés que pensar tanto? ¿Te subís a la moto y vas para allá? Está bien. Está bien. Voy para allá. Chao. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Betty. ¿Qué? ¿Necesita algo? No te voy a poder acompañar a la imprenta, ¿sabés? ¿Por qué no? Porque tengo que ir a verla a ella. Bueno, perfecto. Pero entre que vamos y volvemos, salimos ya. Tardamos una hora. Después la vas a ver. O sea, mi amor, me encantaría ir con vos, pero no puedo porque tengo que ir ya, porque ella tiene problemas con los papeles, ¿viste? Tiene que firmar papeles para la pensión de Juan, entonces... Bueno, voy sola, meto un taxi. No te enojes, vení. No, no me enojes. No te enojes. Perdóname. Perdóname. Juana, ¿vos viste un remis? Ah, sí, ¿ya llegó? Sí, está en la puerta. Ah, bueno, listo. ¿Te puedes saber dónde vas? ¿Eh? ¿Qué? No soy tu hija para que me pregunte esas cosas. ¿Pero Lauría no sabe que te vas de viaje? ¿El papá no viene esta mañana? ¿Cuál es el problema? Escúchame, Juana, yo no quiero tener problemas con tu padre, así que decime, por favor, dónde vas. Al hotel donde están papá y Leo. Tranquila. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer ahí? Sorprender a mi novio. ¿Sabés que no es una mala idea? Si vos me esperás cinco minutos, yo también voy a sorprender a Lauría, ¿no? Sorry, pero yo pensaría en darle una sorpresa agradable, ¿me entendés? No, no me mires así. Ahora que estamos en esta nueva etapa de nuestra relación, tenemos que tratar de ser lo más sinceras posible, ¿no te parece? Bueno, me voy porque llego tarde. Bye, sugar. A ver. Ah, Leo me dijo que vos podés tener la foto acá en la internet, que como que no la tenés, como que no está, y la podés ver cuando vos quieras en... Es la compu. Es la... Mirá, pará, acá hay una foto tuya. No, 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 no se llama compuete. ¿Cómo se llama? Eh... Fotos tuyas, mirá. No. A ver. No. Notebook. No. Es la. Es una toquita. Ay, qué linda bebé. Me encanta, mirá de qué. Ah. Qué linda. Soy yo ese, el bebé. Es. Oh, qué cosita tan linda. ¿Y esa es tu mamá? ¿Eh? Es la mamá mía, sí. Qué linda. ¿Qué pasa? ¿Tenés mala onda con tu vieja? No. Estaba muerta ella. Ay. Perdóname, no sabía. No, está, está. No, parece que no te iba a salir. No te dije yo. No. Bueno, ¿casaste esto como es? ¿Viste? Para abrir, cerrar. Esto. Minimizás, maximizás, ¿entendés? Lo haces chiquitito o grande. No, bueno, tal, sí, sí. Eh, me tengo que ir a una clase. Hablamos más tarde. Gracias. Chao. Chao, chef. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchá. ¿Qué pasó? Vení. ¿Me explica? ¿Qué? Eh, está, porque vamos a cerrar. Sí. Ese es paz. Bien, ¿eh? Está. Bueno, bueno. Sí. Me ayudá, ¿sabés cómo es? ¿Te acordás? Para buscar en la internet. Que leo el otro día. Ah, sí, para buscar. ¿Qué querés buscar? Me mostró. Tenés que poner acá, ¿ves? El buscador. Quiero buscar. Lo buscás acá, que lo tenés acá. Esta ventanita es el buscador que tenés. ¿Viste? Ahí apretás ahí y ahí sale el buscador. ¿Está? ¿Me enseñás? Y acá tenés que poner en este rayita. ¿Está? ¿Me enseñás? Sí, te estoy enseñando. Y espacio, andá. Bueno, te vuelvo. Ahora cerramos. Está bien, andá. Ve esta ventanita. Ahí apretás el buscador. Buscá. Cuando está chacá. Tenés que estar en internet. Está, buscá. Bueno, pero pará. Tenés que poner lo que buscá. ¿A qué buscá? ¿Qué querés buscar? Ah, mamá. Para saber... Ah, pero... Para saber dónde está ella. Por ahí, acá. Sí, pero... Pero está muerta tu mamá, seco. Ah, ya sé. Yo hago. Sí, bueno, pero... No, es para saber dónde estaba metida abajo de la tierra. Y puedo ir y hablo. Como con el papi. Sí. Y... No sé. Llevo cosas. Sí, está bien. Entiendo, seco. Pero tenemos que tener los datos. Bueno, vamos a buscar. Pero es difícil, te digo. No es fácil. Una persona que ya murió hace mucho. Buscá. Ponemos el nombre. ¿Ves? Acá en esto. Ponés el nombre. ¿Ves? No se llama así ella. ¿No se llama así? No. Ah, yo pensé que se llamó así. ¿Cómo se llama? Entonces, pará que borra. Ahora está. Dale. Bueno, según me comentó Laureano, ya estaríamos en condiciones de firmar el contrato. Sí, ¿no? Discúlpeme. Sí. ¿Es usted el señor Leo Morales? Sí, perdón. Sí. Acaba de llegar una persona con un sobre para el señor Laureano Gómez Acuña. Ah, sí. Él me dijo que lo recibiría usted. Ah, sí. ¿Me disculpo un segundo? Permiso. Sí. Sí, vamos por acá. Ahí está la señorita que trae el sobre para usted. Gracias. ¿Me mandó Benjamín a traerle esto al señor Laureano? Sí. No sé, bueno, lo tengo que esperar a él. Sí, no, para él está muy ocupado. Es un día bastante complejo. Tiene muchísimas reuniones. Bueno. Bueno. Te lo dejo a vos, entonces. Sí, déjame a mí. Alma, yo te quería decir con respecto a la promesa que hiciste. Disculpame, te lo tengo que decir. A mí me encanta la promesa que hiciste. Me encanta saber que soy tan importante para vos, pero... ¿Me podés mirar? Yo no entiendo esta ridiculez de alejarte de mí. ¿Por qué? Bueno, los demás también podemos ser contradictorios. No sos el único, ¿viste? Bueno, está bien. Tenés razón. ¿Te podés invitar a tomar algo? Si hablamos tranquilos, ¿puede ser? No tengo nada que hablar con vos yo. Alma. No, me está esperando un remis. ¿Un remis te puede esperar? No, no me puede esperar. Sí, te puede. Señorita, me acaban de avisar que hubo un accidente en la ruta. Que está totalmente bloqueada. Y parece que va a seguir toda la noche. ¿Y qué me quiere decir con eso? Que no va a poder volver a la capital. Fue un accidente en cadena, señorita. Coches, micros. La carretera está bloqueada. Escúcheme, ¿no hay un camino alternativo que pueda tomar? No, es la única que conduce a la capital. ¿Y cuándo van a abrir el paso? No, no lo sabemos. Eso acaba de ocurrir. Imagínense que están trasladando heridos. Mire, yo cualquier cosa le aviso. ¿Pero qué quiere decir entonces esto? Que me tengo que quedar acá. Igual yo acá tengo una habitación doble disponible. No seas desubicado. Te dije que no me voy a quedar acá y no me voy a quedar acá. ¿Tiene una habitación para que me quede acá? No, lamentablemente no. Hay una convención en el hotel y estamos llenos. Pero si no puedo volver a la capital, ¿dónde me voy a quedar? Mira, en la calle. ¡Cállate que no estoy hablando con vos! No, no puedo ayudarla, señorita. ¿Pero qué hago? Por favor, consígame una habitación. Que yo no voy a pasar la noche. Bueno, mire. Yo tengo que avisar a los huéspedes lo que ocurrió. Así que quédese tranquila. Yo voy a ver qué puedo hacer por usted. Con permiso. Gracias. Estoy acá. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Yo igual te digo esto a modo de información para que vos lo manejes. Yo acá tengo una habitación doble disponible. No te hagas ilusiones. Yo no pienso compartir nada con vos. Al menos una habitación de hotel. Pará, ¿para dónde te querés meter? Bueno, a mí no me importa. Yo necesito llegar. ¿A dónde? ¿A dónde va a llegar? No, no escuchó la radio, señorita. Este es un accidente terrible. Bueno, yo no pienso volver. Yo necesito llegar a ese hotel. ¿Me entiende usted? Yo la entiendo. Usted no me entiende, señorita. Vamos a ir al peaje. Nos van a hacer... Bueno, la banquina. Agarra la banquina. Se corre por la banquina. ¿Y sabe qué? Si usted tiene tanto problema, venga usted acá atrás y manejo yo. Manejo yo. Amor, ¿no te parece que podríamos aprovechar mejor tu noche de soltero? Te aseguro que la vamos a aprovechar muy bien, bichito. Y yo te aseguro que en ese hotel nos hubiéramos divertido un montón. ¿No te parece que ya corrimos demasiados riesgos? ¿Riesgos? Para nada. No sabes cómo me divierte que Mona no tenga ni idea de lo que compartimos. Pero solo como una travesurita. A mí no me divierte tanto la idea de que mis hijas sospecharan algo. Es más, yo creo que deberías apartarte de Isabel. No, no es necesario. Además, Isabel es divina. Yo la quiero muchísimo. Y no quiero perderla. Si mis hijas llegan a sospechar algo, entonces me vas a perder a mí. Eso no va a pasar. Isabel no se va a enterar de nada. No te preocupes. Ya dejemos de hablar de estas cosas y aprovechemos nuestra noche. ¿Vale? No me hagas de eso. No te preocupes. No me hagas de eso. No me hagas de eso. ¿Vale? No me hagas. Uy, pero qué lío ahí, mi amor. ¿Por qué no llamas a la policía? Ah, no hay problema nuestro. Fijá que se maten. Lo único que necesito ahora es que llegue a la policía, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Che, no hay caso. No hay nadie con ese nombre. ¿Vos no te acordás del nombre de tu mamá de soltera? ¿El apellido soltera? ¿Cómo es el nombre? ¿El apellido? Elisa. No, pero el apellido. Es Sosa, el apellido de Casada. Pero el apellido soltera tiene que tener una... No, lo que pasa es que antes que esté con el papi... Claro. Y no, la conocí con el papi. El apellido de tu abuelo materno no lo sabés. No, Elisa Sosa. ¿No está ahí? Sí, pero Elisa Sosa, acá hay una Elisa Sosa, pero es una artista. Una artista plástica. ¿Artista? ¿Qué? ¿Artista como sale en la tele? No, no. Artista plástica. Pintora es. ¿Qué? ¿De casa? Cuadros. ¿No ves que hay cuadros? Acá lo único que hay cuadros. No hay foto de la mina. Ah, no. Y no. La mami no pinta. Cuadro no es esto. No, no, no. Igual esta señora vive y tu mamá está muertita. Así que no creo que sea esta. Bueno, no sé. Después seguimos buscando. Porque me tengo que ir. ¿Viste que ahora empieza el programa de Atlanta? ¿Después seguimos? ¿Está bien? Borrá la historia porque esta, este, bueno, atrás de esta, la ventanita esta no quiero que la vean. Porque... ¿Está bien? Bueno, ¿sabés, no? ¿Cómo se hace? Ahora vengo yo. Alma, tampoco es tan grave. Le estoy ofreciendo un lugar a donde pasar la noche, nada más que eso. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Pero qué es? ¿Me consiguió una habitación? No, lamentablemente no le pude conseguir ninguna habitación. Le pido mil disculpas, ¿eh? Con permiso. Bueno, tranquila. Tampoco es para tanto. Podemos intentar. No podemos nada vos y yo. ¿Me podés escuchar? No te quiero escuchar. No voy a ir a este lugar, aunque me tenga que ir caminando. ¿Pero cómo caminando? Por Dios, no seas ridícula pensar lo que estás diciendo. Sí, me voy a ir caminando. No te vas a ningún lado. No sé por qué te vas. Siempre te vas. ¿Por qué te vas? Ey, te estoy hablando. Ay, mamá mío. Déjame en paz. No, pero ¿se puede saber de qué tenés miedo? ¿Qué tenés miedo de que pasemos una noche juntos? Tengo miedo de estar cerca tuyo porque siempre es algo lastimada. Siempre soy yo la que no entiende. Siempre soy yo la que pierde. Déjame irle. No, no quiero que te vayas. Quiero que te quedes. ¿Crees que me quede? Sí, quiero que te quedes. Entonces mírame a los ojos y decime que querés que me quede esta noche y para siempre. Alma, tranquila. Yo sé que siempre que te quise cuidar te lastimé. Lo sé. Pero hoy estamos acá. Estamos solos. Estamos lejos de todos. No sé qué decirte. Yo me la pasé toda la vida haciendo planes. Y siempre la vida me propuso algo distinto. Hagamos eso. Dejemos que la vida proponga. Dejemos que la magia suceda. Amo toda tu figura, modelo de lo increíble, belleza y virtud en una. Tu soltura al perdonar. No dejas morir a nadie y vas sembrándonos ilusiones. Tú no sabes lo que causas. Tú no sabes lo que causas. Creo que aún no te has dado cuenta. Haces que la gente agradezca tu existencia. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años. Más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero Como